Tu nombre indica, Tierra de Agua, la raza antigua te llamó Tiapán, hoy te llaman Sultana de la Sierra y mañana el Edén te llamará. Amigos y amigas, bienvenidos a los eventos de Preferia y Feria de APA 2015, para que juntos con Algarabía y Júbilo podamos participar y apoyar a cada una de nuestras embajadoras. Soy Mari Carmen Hernández Arceo, flor de Loro Verde 2014, y con mucho orgullo le deseo mucha suerte a cada una de mis compañeras embajadoras y que hagan edad mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!